Estamos lavando el carro. Buen día. Y ya la parte más difícil pasó, que fue despedirnos de Kuki. Que no la vamos a ver como por 8 o 10 días. Edgar la está cuidando. O la va a cuidar. Y yo vine a comprar desayuno a McDonald's. Entonces, ayer yo dije que nos vemos en Punta Cana o algo así. Yo tengo que ir a Punta Cana a dejar mi carro donde mis padres que viven allá. Y ellos nos van a llevar, o mi hermana nos va a llevar a Romana o a la Romana. Que es donde... Domingo 7 AM. Que es donde embarcamos. Que creo que es en la noche. Y estamos aquí en McDonald's. ¿Viste la güera? Que estábamos? y me extraño porque tu me estabas criticando la salsa y mirate a ti bailando de Mo la jontilla me tiene dañado que jontilla con tu? con la gente del crew jajaja ustedes vieron, como es, que es ingrato no tiene dañado en serio, en serio, tu tienes que decir que se llama Menor Menor que es lo que tu dices Menor que te metan de rol, que te muerdan el cuello al hacerte el amor te muerdan el... es muy buena la cañita yo no creo que se note ojalá que si miren esas nubes allá abajo al final de la carretera parece que vamos camino para... ya no lo daño la montaña de la mierda ya no jajaja pero esta muy bonito mientras duro Wilson nos vamos de crucero hoy ¿estas emocionado de que mañana te levantas en Tórtola? en Tórtola o en San Martín o en Sao Radio es el que ahora es así eso sí o no? yo no sé yo estoy como vacío en realidad aaa no puede ser yo te decía que yo me sentía así con lo de... Francia tu decías ¿cómo va a ser? porque no sé en realidad no tengo ni como ninguna emoción exacto después que estés allá veremos ahorita es lo mismo que aquí oh que bien como es un pueblo de aquí seguro es más chulo seguro es más chulo seguro es que los pueblos tienen su cultura bien hay unas arquitecturas muy bonitas en realidad ¿unas? arquitectura como chabón estilo así que tiene cositas chulas edificios chulos y cosas así sí iglesias bonitas cuidado con el perro él sabe más que tú a Santo Domingo nomás por el calor jamás vamos a Paramos a 102 kilómetros de Paramos acá vamos a Paramos a casa de mis padres que viven en Paramos Verón Verón Bucub eso queda entre Punta Cana y Bábaro donde vivimos los pobres aquí en el área turística estamos en la casa de mis padres en donde hay uno, dos y cuatro perros Calvin está vestido de Louis Vuitton, no sé por qué y aquí está mi hermana, no huyas acababa de levantar a las 10 de la mañana yo me he venido aquí y mami y mami miren Fernando, Fernando comete, Fernando me van a dejar hablar Fernando cometió el error del primer viajero que todos hemos cometido y él se lleva toda la maleta llena de vainas y no va a poder venir con nada porque él tiene miedo a que se le quede algo sí, tú vas a tener que traer una funda aparte pero después que estuvieras un par de veces te llevas un pantaloncillo y dos camisetas y el jean que te lleva puesto y un par de zapatos, jamás y estamos aquí vamos a comer en un rato y después vamos a romana que hay que embarcar yo creo que se los había dicho ahorita sí déjense eso eso soy yo y mi madre y eso soy yo mi madre mi padre es mi madre yo soy un clon de mi madre mi madre y mi hermana es un clon de mi padre pero no pero si supone eso mismo lo del popó como no se llama eso sirve mucho ¿cómo está reguero? si está grabando esta foto yo no me he maquillado pero que reguero yo no me he maquillado chuchillo acabo de dejar subiendo el video del cliente que yo llamé y le pregunté si le vieron el video y me dijeron que sí que les gustó o sea que mañana en la mañana sale y todo sale bien porque lo dejé subiendo ahí en la oficina de mami y lo tengo que dejar y olvidarme de él sin supervisión así que vamos a ver cualquier cosa yo se lo mandé a Gin y a Edward y ellos lo subirán vamos a ver cómo lo hacemos ya mami está maquillada y peinada papita manejando y ya me lo va a devolver la yipeta y ya nos vamos bueno ya vamos a llegar a Romana casa por cierto ese que está allá atrás es el barco y hay embarco aquí y desembarco aquí ahora mismo estamos esperando para que embarque no lo he visto estoy embarcando comida ahí ahí están los camiones embarcando ahí están las gentes desmontándose ya nosotros pasamos el Dury Free y el humo que es como azul claro no, no, es blanco lo que pasa es que está gris sí, yo sé cállate y ya estamos montando lo que pasa era mis padres y Fernando ya estamos adentro ahí está temblando vamos a morir estamos en la Romana República Dominicana si ustedes creen que yo iba a rebajar estaban equivocados ya descubrimos cuál es nuestra habitación la vamos a buscar ahorita ah pero aquí mismo es que se hace sí y aquí hay muchas cosas que ver muchas cosas que ver muchas cosas que ver muchas cosas que ver hay una que otra cosa que ver según Fernando para mí hay muchas cosas que ver y esto es muy bonito este es el área de tiendas ya huele mejor sí la fecha feliz en algunas áreas huele como a quemado raro a rayo güey yo sé a qué huele pero no puedo decir caja a rayo a rayo y la comida es buena es bien es bien hay que ver más restaurantes y más cosas el buffet era el buffet al lado de la piscina o sea que tampoco era ahí que iba a ser súper gourmet este es el mismo piso del lobby de verdad el 5 es el del 8 vamos a bajar por la escalera de quinceañera jajaja tiene que hacer show el quinceañera no jajaja jajaja es más rápido pero ah míralo aquí llegamos llegamos vamos a acabar vamos 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 y ya donde ahí está ahí está ahí está no grabé cuando entramos pero esta es la habitación aquí empieza la puerta chupup esta es la habitación chupup 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 como los pobres ay wow si atentos arreglados yo no me he contado ahi bien pero en coma y esta es la habitacion no hay internet aqui hay internet pero cuesta veintis... si tengo una espinilla ahi el internet cuesta veintitre euros la hora la hora se puede pausar pero es una hora yo puede que lo pague en el tercer dia cuando me desespere cuando lo puedas vivir ya sin internet si cuando tenga que revisar el correo obligado pero por ahora no ya el video de mañana esta arriba digo ustedes no van a ver toda la semana siguiente el video desde salia ya esta arriba el lunes hoy es domingo y espero que les haya gustado y de verdad yo voy pa de salia en febrero veintiocho asi que no vemos alla si ustedes van pa alla tireme por twitter ah y fernando va tambien pa de salia tuch 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 como hizo guillermo exacto y son como las 5 de la tarde vamos a acomodarnos aqui a recorreguero organizar reguero y me imagino que despues ahorita a las 9 vamos a cenar con mis padres pero no se que vamos a hacer despues en el interin con la suegra como dice fernando no se que vamos a hacer en el interin hay una botella de agua pero seguro la cobran aqui cobran todo osea hay agua en la comida y hay comida en la comida pero mira una botella una botella mira la ahi pero tu puedes comprar paquetes de botellas de agua a veintipico de euro para tenerlas aqui en la habitacion yo luego puedo conseguir un pote robame un pote y llenalo de agua ya descaradamente hacia delante de ella para guardar la llave tal vez no hay nada de coser ah y nada esta de blanco por ninguna razón aparente nos pusimos camisas blancas osea hay una fiesta de blancos hoy pero no era que teniamos planeado ir cogimos cada uno la camisa blanca para medirnoslas y nos quedaron de autotui yo creo que la fiesta blanca es aqui hay limite de hora para bañarse en la piscina hay limite de hora para bañarse en la piscina aparentemente en la piscina pero podemos preguntar yo no entendería en que habría uno viene el atardecer de romana hay una noche latina aqui si, si después de la fiesta blanca había una noche latina yo creo que la fiesta blanca se acabó ya así que vamos a manchar esta ropa y todavía hay gente en el jacuzzi en los dos jacuzzi hay gente no es tan grande el barco que no es tan grande osea que no es como se ve en el mapa yo creo que iba a ser larguisimo que yo me iba a cansar caminando no lo no 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 ahhh no 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 para que me des ay 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 eso es eso es habichuelas habichuelas frías si ustedes tienen el chance de comer habichuelas frías coman las que son muy buenas para el que le gustan las legumbres nosotros somos una parte del equipo medio parte, medio parte del equipo de animación y ahora a bordo de este cruciero lo importante es siempre hacer la fiesta con nosotros de la animación estamos esperando que abra el restaurante nos toca el turno 2 queda a las 9 de la noche estábamos el turno 1, Fernando y yo y mi papi también está el turno 2, entonces nos cambiamos va a juntar, ahí está la doña y vamos a comer ahora ahí está el don ahí estamos todos un simulacro de emergencia un simulacro también estamos en el sella si y tenemos que hacer todo lo que nos digan esto es como lo de los aviones pero de verdad esto es como lo que hacen en aviones que te enseñan que tu tienes que hacer pero es que hay que hacerlo de verdad y hay que salir todo el mundo con su vida y hay que salir todo el mundo con su vida y ellos no se van a quedar disparados si ellos tienen que quedarse disparados esta es la de los ricos nos mandaron a bajar porque ahí salvan la gente rica nosotros no estamos ahí es que es en el 6 ah todavía mentira no es porque son ricos son morir pobres es porque hay una D nos acaban de especificar que hay una D y tenemos que coger por aquí pero la gente sigue chile como en el Titanic eso fue lo que se murieron primero mirala a ella haciéndose trenza eso fue lo que se murieron primero en el Titanic los tigres bebiendo y nosotros como unos mamones caminando con esta banda ahorita encontramos hola ratón aquí estamos haciendo el simulacro en vivo que tenemos que entregar nada carta por favor nos están leyendo la carta gracias estamos salvados bueno casi casi eh todavía no nos hemos salvado no todavía no nos hemos salvado estamos aquí salvándonos mira ellos son ah mira todo el que está aquí se salvó huye hay que sentarse ooooh hola no yo creo que eso era una regla o algo yo no escuché pero aquí todo el mundo haciendo el simulacro feles 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 como una bombresa aquí está mami y papi que se salvaron primero que nosotros porque llegaron a tiempo ellos llegaron a una embarcación muy bacana de la que tenía poca gente ah pero y que raro que les tocó en la misma cosa que nosotros porque tenemos habitaciones bien lejos en diferentes pisos y todo esto sopla esto sopla allá está romana vamos a pasarle por abajo a puerto rico ahorita mira hay se te cae eso mira yo estaba en un parapente con él esa resistencia con la misma que me tiré en parapente te vayas a tirar vomité tres veces te vayas a tirar ¿por qué? me tiré en parapente porque me tiré el barco tiene como 40 minutos que arrancó el barco tiene como 40 minutos que arrancó, hay mucho viento miren que bonito, te ves toda noche miren estos tren miren miren Encontrar el camino Y se luce el parque Y se luce el parque Y se muera en la pena Se olvida Se olvida Pasamos por la discoteca a ver que tal Habia un par de gente Pero mira el de ahi tambien Y Fue Que te parecio el dia? Muy, muy, muy bueno Me rei muchisimo Con que? Con todo Con los gringos Wey Hasta con el barco que mira como no tiene Esta bueno, esta bueno Yo estoy mareado A ver si se me quita de aqui a mañana Y me acostume Si no cojo un vuelo Desde Tórtola Hasta Santo Domingo Directo Directisimo Si Por que Stephanie? No se, se me ocurrio un nombre Porque no va a ser por ti No, por la tarjeta de mami Si, ya te ves Directisimo Pero Pero Mañana sera otro dia Vamos decirme mejor Y Fernando Va a pisar tierra de Tórtola Mañana Tórtola Ya estoy en tierra En territorio Eh Internacional Si Si Y Mañana estaremos pisando los dos Tórtola Tórtola que llama la mayna? Tórtola si Que no hemos pido Ya puedo decir oficialmente que ya viajé Fernando oficialmente viajó Wup Wup Mira muchachos bien No se ve Y Tórtola mañana Bye Pásenla bien Bye